Eran ayer mis dolores como gusanos de seda que iban labrando capullos Hoy son mariposas negras de cuantas flores amargas He juntado blancas ceras o tiempo en que mis pesares trabajaban como abejas O tiempo en que mis dolores tenían lágrimas buenas Y eran como agua de noria que va regando la huerta Hoy es agua de torrente que arranca el limo a la tierra Hoy es agua de torrente que arranca el limo a la tierra Hoy son como avenas locas o cizaña en cementera Como tizón en espiga, como carcoma en madera Dolores que ayer hicieron de mi corazón colmena Y hoy tratan mi corazón como una muralla vieja Quieren derribarlo y pronto al golpe de la piqueta Quieren derribarlo y pronto al golpe de la piqueta Continuará el gobierno de las dos Por ejemplo, el pierdoctoral amor